Closet Minimalista porque va liso completamente entonces no lleva que algunos diseños como es la carpintería rústica o algo así es nada mas de MDF, bastidor, madera de pino si tu estas comenzando en este taller en este arte tan bonito y tan noble que es la carpintería y ya trabajaste en un taller y en veces pensamos que ya sabemos o que ya no la podemos aventar nosotros solos entonces te invito a que lo hagas o si quieres hacer un closet para ti mismo no por no pagar sino muchas de las veces nos gusta la carpintería y queremos aprender mas yo cuando voy a comprar madera me topo ahí personas que no son carpinteros pero que me dicen soy aficionado me gusta y vengo a comprar unas tablitas porque quiero hacer una ventana porque quiero hacer una puerta mirando videos por eso hacemos contenido para enseñar a otras personas que lo quieran hacer pero también pues no hay nada como trabajar en un taller para aprender mañas para aprender trucos para aprender ciertas maneras cosas de como cuando uno la riega pues como lo puedes ahora si que acomodar o como lo puedes resolver nosotros los que creamos contenido prácticamente para eso es en mi caso pues es para que otras personas que tengan el deseo de aprender a hacer ciertas cosas pues lo hagan no nos quitan jales los que si nos dedicamos de lleno a la carpintería los que vivimos de la carpintería otros me dicen oye por qué no haces una silla mecedora por qué no haces una cuna por qué no haces ciertas cosas yo hago videos de los trabajos que me van saliendo incluso he recibido comentarios que me dicen ah ya le estas copiando al carpineme o ya le estas copiando al burrito carpintero los que nos dedicamos a esto de la carpintería muchas de las veces los jales en ocasiones son los mismos si este nada más que pues tenemos diferentes métodos para hacerlo nunca falta el pegamento hay otros que usan la caja y la espiga yo no tengo para hacer caja y espiga que lo puedo hacer simplemente con el taladro y con la sierra de banco pero yo uso más los tornillos entonces en este caso si tu estas empezando o emprendiendo este noble de trabajo pues te invito a que veas el video y veas como puedes hacer un closet sencillo yo para hacer un closet yo al cliente le muestro o le digo sabe que busque una foto en internet porque en veces cuando le dices pues mandeme su diseño pues ellos se imaginan que tienen que hacer un diseño o algo asi no verdad simplemente algo parecido que le guste yo le digo yo le recomiendo mucho la aplicación pinterest para poder hacer este tipo de trabajo o que me pueda mandar un diseño hay otros que lo bajan de mercado libre que lo bajan de de coppel o de ciertas cosas entonces yo me baso en eso y yo le hago el trabajo en esta ocasión va a ser un closet minimalista que nada mas lleva todavía no se si va a llevar 6 puertas o 5 puertas o 4 puertas todavía no lo se muy bien todo dependiendo de las medidas que te bases entonces ahora lo que si quiere el cliente es que que quede bien va a ser en color chocolate chocolate café porque yo les digo hay chocolate del oso que es negro y hay chocolate de la abuelita entonces yo les enseño varios diseños como quieren que quede ahorita estoy aquí mirando en la aplicación de pinterest que es esta y estoy mirando varios diseños y estoy buscando un diseño mas o menos como va a quedar para mostrárselo a ustedes como busco yo el diseño y como lo hago claro que este va a tener maletero en la parte de arriba y la persona quiere que pues que tenga puertas independientes tanto abrir arriba y abajo porque hay unos que son de puertas altas como este que me imagino que tiene maletero pero tiene las puertas hasta arriba entonces la persona quiere mas que nada que sea puertas arriba y puertas abajo asi como este que esta aqui pero sin el zapatero nada mas las puras puertas y los cajones tienen que quedar dentro que no se vean entonces para eso tambien hay que saber como hacerlo todo esta facil nada mas tienes que saber como hacerlo yo en veces miro aqui diferentes diseños miren va a quedar como este exactamente asi va a quedar pero aqui los cajones van a quedar adentro y los cajones no van a llevar esas jaladeras van a ser unas jaladeras hechas en el mismo cajón como una ranura para que para que al momento de cerrar este las puertas pues no vaya a topar sale entonces mas o menos va a ser asi yo en veces tomo captura pero en esta vez lo que me gusta de esta aplicación es que nada mas le pones aquí en descargar imagen y esa imagen automáticamente se descarga y ya se pone en tu galeria sin problema esta va a ser la primera parte de este closet aqui te lo voy a mostrar ya teniendo este diseño que es como va a ser ahora yo no uso el el como se llama este el programa en la computadora el sketchup ni nada yo no uso nada yo todo lo hago a la antigua tengo aqui mi diseño que es este taran muchas de las veces la medida normal es esta esta es la medida normal del closet 2.68 pero tenemos que ver cuando quieres poner puertas tu tienes que sacar tus tus mismas medidas por ejemplo esta es la medida real 2.68 de largo al momento de que tu estas sacando tu desglose del closet lo que queremos es no comprar tanto material pero que si se lleve lo que es lo necesario pero tenemos que hacerlo con números cerrados para que por ejemplo de una puerta para hacer las puertas una puerta tiene una hoja de MDF lo normal son 2.44 2.44 de largo por por 1.22 son 2 se pelean los perros son 2.42 o 2.44 de largo no recuerdo bien y de ancho son 1.22 esa es la medida estándar que siempre trae entonces al momento de sacar tus puertas pues no las puedes sacar digamos de 70 porque no mas te va a salir una entonces tienes que ajustarte tu al material que vas a comprar en este caso como van a ser puertas lisas pues lo que queremos es que se mire lo mas simétrico entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a hacer de 2.60 2.60 todo lo que es el cuadro que voy a hacer la cajonera la voy a hacer de 60 centímetros de ancho y los entrepaños también los voy a hacer de 60 centímetros de ancho ahora no se si ahí le voy a poner una puerta nada mas o le voy a poner 2 de 30 ahí es a lo que vamos al tener el medio que es donde va a ir la ropa colgada tenemos 1.40 el margen pero todavía falta hay que descontar todavía el grueso del bastidor que son 2.5 de cada lado que ya serían menos 5 menos las esquinas entonces se va reduciendo todo entonces aquí para sacar las puertas de 1.40 prácticamente tendría que quedar las puertas de 70 centímetros entonces para eso voy a usar dos hojas porque porque le vas a quitar a 1.20 le vas a quitar 70 entonces cuánto va a quedar a 1.20 que tiene la hoja de ancho aquí en la calculadora lo hacemos 1.22 que es el ancho menos 70 porque tenemos 40 claro que obviamente tenemos que descontar para que no tope con las bisagras entonces pero le descontamos menos 70 menos 70 nos va a quedar nos va a sobrar un tramo de 68 bueno en este caso como es 1.22 menos 70 nos va a quedar un tramo de 68 que ya no va a alcanzar pero ese 68 tú lo puedes usar para las otras puertas que van en los lados tienes que mirar cómo hacerlo e igual tienes que mirar la altura para que no cortes tu hoja derecho porque te van a salir partes arriba en las cuales ya no vas a poder usar yo por eso primero lo que hago es que el closet ya lo tengo aquí descifrado cómo va a ir con mis medidas tenemos 2.68 de largo sale pero lo vamos a dejar en 2.60 de ancho va a ser de 60 de cada lado de alto tenemos 2.41 ahí va para esto los bastidores van a ser de 8 centímetros de ancho de madera de pino lo que va a ir alrededor sale entonces el maletero el maletero me tiene que llegar a una altura de 1.80 el maletero pero la cajonera y los entrepaños que van a ser independientes los voy a hacer de 1.77 1.77 la altura y la cajonera de fondo va a llevar 50 y 60 de ancho sale entonces yo al tener estas aquí cifras aquí primero yo ya puedo cortar la madera y puedo cortar las hojas pero por ejemplo al desbar cuando tenemos el bastidor de 1.77 de alto tu hoja de MDF en este caso que va a ser de 6 milímetros o yo meto de 4.5 tienes que cortarla si tiene 2.40 2.40 y 4 o 2.42 no recuerdo bien en eso me revolucion mucho tienes que cortarla a 1.77 al cortar 1.77 aquí 1.77 te va a sobrar un pedazo como tenemos 2.44 te van a sobrar un pedazo de 10, 20, 30, 40, 50, 60 casi 70 fierros entonces hay que cortar en la parte de arriba 70 centímetros para que esa línea que te va a quedar de 70 centímetros te quede entera porque si cortas puras tiras de lo ancho que vas a hacer tu bastidor pues vas a hacer pura pedacera y tienes que gastar más material primero hay que cortar tu hoja si la tenemos así la hoja aquí se las voy a dibujar a ver si pinta un poco la pluma está haciendo frío y yo creo que la pluma está congelada entonces dijimos que a ver vamos a sacar bien esto esta cifra cuánto tiene una hoja de 2.44 muy bien y de ancho tiene 1.22 una hoja tiene 2.44 y de ancho tiene 1.22 antes de cortar como queremos hacer los bastidores de fondo va a tener el bastidor de fondo ¿dónde está? aquí está el bastidor de fondo va a tener 50 centímetros pero de alto va a tener 1.77 entonces la hoja hay que cortarla a 1.77 así para acá para que este tramo nos quede prácticamente entero y si lo sacas así las tiras pues te van a quedar puros pedazos aquí arriba lo que queremos es aprovechar el material porque acuérdense que el material el MDF natural lo puedes usar para lo que tú quieras porque no tiene vetas ni nada de eso entonces eso es lo de cómo simplificar tu hoja para poder hacerlo entonces esta es la primera parte de cómo hacer un closet minimalista que ahí les voy a ir subiendo poco a poco les voy a ir subiendo primera parte espero que no sean muchas partes esta semana nada más me voy a dedicar a eso no lo no me voy a tardar una semana en hacerlo de hecho ahorita es domingo en la noche y ahorita me voy a poner a cantear la madera que se va a usar y ahí les voy a ir subiendo poco a poco lo que va vamos 14 minutos a veces no quiero que los videos se hagan tan largo pero me gusta explicar bien cómo creen que pueda para que se entienda sale no me gusta poner que una musiquita de fondo y la cámara rápida me interesa que que aprendas cómo poder hacerlo no entonces yo no hago muchos trabajos de melamina porque no es que no sepa hacerlo he mirado videos cómo hacerlo y cuando tienes más o menos el principio de cómo hacerlo pues puedes puedes llegar a a construir algo lo que pasa es que a mí no me han salido trabajos de melamina la gente siempre me dice a lo mejor yo trabajo de pura clase media a lo mejor ya cuando más adelante que me conozca más la gente o los mismos clientes te van recomendando pues probablemente va a salir un trabajo más pero lo bueno que en el grupo de la carpintería nos une pues ahí tenemos compañeros de todo nivel latinoamérica el cual hay unos que trabajan la melamina hay unos que hacen trabajos muy rústicos hay unos que hacen trabajo con palettes hay unos que hacen trabajos este eh 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 de ¿cómo se llama esta? no recuerdo no recuerdo esa frase como se llama pero también es de carpintería donde hacen diseños con sierras así muy delgaditas y eso y pues ahí entre todos nos echamos la mano pero espero y sigan viendo las continuaciones de este video ¿sale? estamos y nos vemos en el próximo video que va a ser parte 2 de Closet Minimalista que va a ser parte 2 de Closet Minimalista que va a ser parte 2 de Closet Minimalista de Closet Minimalista Gracias por ver el video.